Es curioso lo que nos pasa en Ahorramás. Nuestros colores son el rojo, el verde y el amarillo. Pero hoy nuestro color preferido es el rosa. El rosa esperanza, el rosa vida. Por eso en Ahorramás colaboramos con la Asociación Española Contra el Cáncer. Porque hoy más que nunca, en Ahorramás queremos estar cerca de ti. Ahorramás, lo bueno empieza aquí.